¡Aaah! ¿Dónde está la gente que está saliendo? ¡Un grito! ¡No hay mucho! ¡Un grito! ¡La mujer es un grito para los hombres! ¡Los hombres! ¡Un silvido para las mujeres! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Oye, un saludo para José Andrés Calizaya que está de cumpleaños también. ¿Dónde está José Andrés Calizaya? ¡Vení conmigo hermano! ¡Pasárenlo ahorita acá con nosotros!